de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de Auditorio, y bueno, tuvimos que interrumpir lo que nos comentaba Laura Janet sobre pues este intento de arrebatarles prácticamente esta extensión de tierras que desde hace más de 60 años los ferrocarrileros y hoy ex ferrocarrileros han tenido en posesión. Hay un intento de rapiña por apoderarse de estos predios? Sí, sí, yo lo considero que sí, porque no ha sido la administración de ahorita sino las pasadas que ya han tenido ese interés de hacer ahí un centro de convenciones, hacer una vialidad, bueno, tienen infinidad de proyectos que no han podido realizar porque estamos nosotros en primer lugar y porque saben ellos que a nosotros nos ampara un decreto y unas reglas que ya, unas bases que ya salieron publicadas por la Secretaría de Comunicaciones, donde marca las pautas de cómo se nos va a regularizar. Aquí puede intervenir el Estado y el municipio, sin embargo, yo siento esta desidia por lo mismo, el mismo interés que tienen. Ellos de alguna manera también se ven impedidos porque en su momento el gobierno que estaba de José Murat nos extendió certificados de posesión. Nosotros actualmente desde el 67, 70, más o menos por ahí en esos años, pagamos el predial. A pesar de que no recibimos ningún servicio del municipio, nosotros año con año hacemos el pago del predial sobre esos predios. ¿Cómo es que el gobierno municipal recibe este pago cuando son terrenos federales, hasta donde yo tengo entendido? En ese tiempo Ferrocarriles siempre nos dijo que fuéramos respetuosos de nuestras autoridades, ¿no? Y que si teníamos que, porque hubo un tiempo en que eso, digamos, el estar ocupando un predio se le daba como una aportación a Ferrocarriles por el estar en el lugar. Después cuando se empieza a terminar Ferrocarriles, dice Ferrocarriles sean respetuosos de sus autoridades para que así también de esa manera reciban. Y él nos da la orden como que de entrar en esa cooperación de impuestos prediales hacia el municipio. Más cuando nos extienden el certificado de posesión, pues ahí se facilita que el municipio empezáramos a pagar el predial. Primeramente se la pagamos al gobierno del estado y posteriormente en la actualidad se lo pagamos al municipio. Pero esa aportación la hacemos más o menos desde el 67. Todos, la mayoría de ellos están así pagando el predial y tenemos documentos que el mismo municipio y este nos ha este pues de alguna manera respaldado pues jurídicamente que estamos en posición de sus predios. Pero parte de esa desidia es porque tienen el interés sobre esas áreas, ¿no? Este interés lo ha mostrado también la fundación Alfredo Javelu. Sí, sí, es la más interesada. Inclusive ahorita ya pues tienen la estación, lo que según compró el municipio lo está administrando la fundación Javelu. En la mañana que pasé ahí vi que ya abrieron lo que va a ser o lo que es el museo del ferrocarril. Que se remodeló, por cierto. Sí, se remodeló y este... Pero es gente de la fundación la que lo está administrando. Inclusive traen sus batas y todos los empleados. No veo gente del municipio. Había que aclarar eso con nuestras autoridades municipales a ver qué es lo que está pasando porque es la fundación la que ya tiene ahora ese lugar. Había muchas piezas de... que fueron donadas como piezas de museo que están arrumbadas, están tiradas ahí. Lo que son los armoncitos, los que son los cambios de vía, los materiales, las herramientas que fueron donadas por trabajadores. Pues ya no se ven. La campana que era la que anunciaba la salida de los trenes, pusieron otra. La original ya no está. ¿Desapareció? Pues no sé si desapareció o está en la puerta de algún funcionario o o alguna persona que se lo haya adquirido. ¿Hay plan con Maña para intentar quitarles este terreno que tienen posición ustedes? Pues puede haber, pero afortunadamente a nosotros ya los ampara los decretos que ha sacado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el que le digo del 2004, que ya lo hizo la Cámara de Diputados. Entonces yo creo que por ese lado pues no es tan fácil. Y ahorita, le repito, el apoyo del Presidente Municipal para el reconocimiento, pues yo creo que vamos por buen camino. Y ahorita pues en ese sentido vamos, en esa confianza y lo que queremos y esperamos es que salgan beneficiados todos los habitantes de la unidad ferrocarrilera, la cual representamos. 43 familias en total. Sí, sí. Yane, a ti seguramente te tocó conocer de cerca, vivir la presencia de estas máquinas de ferrocarril que llegaban, descargaban, maniobraban en todo este patio que hoy ocupan ustedes como parte de sus viviendas. Nos platicabas en unos instantes, Emilio, que ha habido descuido, ha habido saqueo, ha habido desaparición de piezas importantes que si bien está operando ahí un museo del ferrocarril, debieron haberse conservado para exhibirlas. No se les ha puesto atención a este tema. No, no a pesar de que nosotros hemos hecho por escrito todas estas peticiones de que haya vigilancia y resguardo de estas piezas, porque a nosotros pues pareciera que es un pedazo de fierro, pero no, para nosotros es algo que tiene un valor. Entonces, a pesar de eso hemos hecho oficios al gobierno del estado, porque el gobierno del estado tiene la guardia y custodia de esa área y por escrito le hemos hecho de que se han estado robando piezas y han estado extrayendo pues rieles, lo que hay todavía de lo que es ferrocarriles y lo están yendo a vender como chatarra, pero han hecho caso omiso a todo esto, nos dicen que ellos no son los indicados, que el indicado sería el dueño, que sería ferrocarriles, pero sin embargo ellos tienen la guardia y custodia de esa área y no han puesto especial atención, inclusive el taller que era de máquinas está abandonado y nosotros todos los que estamos ahí habitando, pues de alguna u otra manera por estar ahí cotidianamente, cada vez que vemos algo extraño siempre nos agrupamos y salimos a defender lo que podemos, porque realmente el ver que no las autoridades hay un tanto de negativa de no apoyarnos en este sentido, pues a veces está esto en el abandono, pues y se ha prestado a que se estén saqueando piezas de lo que era la estación del ferrocarril y poco a poco está quedando eso sin ningún valor de lo que había antes. Hace dos años, si no mal recuerdo, hubo por ahí un saqueo importante por parte de una autoridad que llegó y aseguró rieles, aseguró vagones y muchas otras cosas, ¿qué pasó con este asunto, Raimundo? Pues este, afortunadamente la unidad ferrocarrilera se puso las pilas y defendieron, pero sí se llevaron parte, entonces todo lo que ya no se pudieron llevar porque ya venían a chatarrear, le llaman a ellos, a despedazar, ahí hay un ¿Qué instancia fue la que se llevó todo eso? Pues decían que eran del SAE, porque llegaron con un documento que decían que eran del SAE, que venían del SAE, pero exactamente lo extraño es que al ver que la gente se agrupó y ya dijeron de aquí no se llevan nada, tuvieron que huir y así lo hicieron aquí en Oaxaca, lo hicieron en la población de Tomellín y de otra estación que ya se llama Tecomabaca, Oaxaca. Entonces queremos pensar o imaginarnos que pues no era derecho, sino que era plan con maña para llevarse los aceros, pero así fue la unidad ferrocarrilera, gente de la unidad ferrocarrilera se puso y dijo no más, ni un pedacito. Y además lo que nos comentaban que la construcción de estas vías se hizo posible con el mejor acero, se amplió el mejor acero y bueno, después de ese saqueo lo vendieron como chatarra. Sí, es el mejor acero, es el acero manganeso, el mejor acero y el que lo vende pues no sabe ni lo que está vendiendo y así con eso pues se está acabando lo mejor que tiene, que queda del ferrocarril. Entonces, pues ahí las autoridades de todos los pueblos deben de tener cuidado para que no se sigan llevando lo demás hasta que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes determine qué se va a hacer con ese acero que está tendido todavía, que hay parte bastante todavía. Ferrocarriles Nacionales de México le dio vida a muchas poblaciones, Puebla, México, Oaxaca, aquí en el estado sus ramales como Tlacolula, Zimatlán, Sachila y muchas otras. Después de que desaparece Ferrocarriles Nacionales de México, ¿cuál fue el futuro de estas comunidades? Vemos por ahí algunas que quedaron prácticamente en el olvido, quedaron como pueblos fantasmas. Sí, le dio vida y también se las quitó porque se quedaron como desiertos. Esos pueblos tuvo que salir la gente porque era el ferrocarril el que les proporcionaba, ¿no?, el medio de sustento para que ellos pudieran sacar sus trabajos que hacían, por ejemplo, en Parián, en Anona, que hay mucha palma, hacían sus productos de palma, el petate, los tenate, los sombreros, y se lo sacaban por medio de ferrocarriles. Entonces, era su único sustento y más abajo, en rumbo a Tomellín, pues la fruta, la fruta también la sacaban por medio de ferrocarril. Ahora tienen que sacarla por carretera, le sale más caro porque el ferrocarril era el medio más barato para ellos, ¿no? Y ya de este lado, de los ramales, por ejemplo, a Taviche, también quedó, este, pues, desierto ahí porque de ahí se sacaba el mineral, de las minas de Taviche se sacaba el mineral, dos o tres furgoncitos a la semana, de puro mineral, y también se quedó ese pueblo, no sé si haya gente o no, porque ya también nosotros ya no hemos ido por allá. Quienes tuvimos la oportunidad de viajar en tren, hacemos todavía recuerdos importantes de este tren, el oaxaqueño, que cubría la ruta del Distrito Federal hacia Oaxaca. A ustedes, sin duda, les deben de quedar recuerdos también importantes de toda esta actividad. Sobre todo porque con esas acciones de ese ferrocarril, pues, habría, la plantilla de trabajadores era más grande, ¿no? Pero al quitar el oaxaqueño, pues, ya se quitó, eran tres tripulaciones, porque una iba, la otra venía y la otra descansaba, ¿no? Entonces, al suspender el servicio del tren turístico, pues, ya se fueron, se quedaron tres tripulaciones sin trabajar. Entonces, imagínense cómo reducía con un tren que pusieron, subía la plantilla y al quitarlo, bajaba la plantilla. Entonces, de cierta forma afectaba a los ferrocarrileros y afectó y ahí de ahí se vino para abajo el ferrocarril. Vamos a una pequeña pausa. Auditorio, este es Espacio Ciudadano y transmitimos a través del canal 152 de Cable. Vamos y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!